La hora en que le pregunto qué opina de este fragmento de Informe contra mí mismo. Un libro del periodista, novelista, poeta y guionista cubano, Eliseo Alberto, y que esta semana fue recordado por el periodista mexicano Carlos Puch. Es una carta que recibió el autor hace años de una amiga suya desde Cuba. Dice la carta, dice este fragmento. Estoy cansada de los éxitos incuestionables, de las teorías inamovibles, de los reveses, convertidos en victorias y de las victorias que acaban siendo reveses. Estoy cansada de las mentiras repetidas, de las verdades a medias machacadas, de las consignas iguales, de las manipulaciones burdas, de las pancartas optimistas, de los titulares exaltados de la prensa, de los increíbles planes económicos. Estoy cansada del maltrato diario por gusto, de la grosería espontánea de la vulgaridad oficial. Estoy cansada del no hay, del se acabó, del no te toca. Estoy harta de las guaguas fantasmas, de las colas por todo, de las tiendas sucias y vacías, de la extenuada ciudad que se desploma. Estoy cansada de que me digan quiénes son los buenos y quiénes son los malos, de los principios que no se venden, pero que después sí se venden por soberbia, por orgullo o porque sí. Estoy muy cansada del culto a la personalidad, de la infalibilidad de los dirigentes de la autosuficiencia, la corrupción y la arrogancia de los que gobiernan. Estoy cansada del imperialismo, del capitalismo, del colonialismo, de la lucha de clases, del socialismo y del comunismo. Por suerte, no han logrado cansarme del fascismo ni del estalinismo. Estoy cansada de repetir, porque no me lo acabo de creer, que no me gustan las inversiones extranjeras, que la opulencia de este mundo es inmoral, que la avaricia y la codicia están condenadas al infierno y que esta civilización moderna es una estafa si no se elimina la muerte por hambre y el suicidio por desesperación. Estoy cansada de no poder decir lo que pienso, de no poder decir lo que leo, de no poder decir lo que oigo o veo, de no poder hacer planes para el futuro, de no poderme ilusionar con un viaje, de creer en menos cosas cada día. Estoy cansada, muy cansada, cansadísima, de no poder escoger ni siquiera mi propia infelicidad. Termino la cita. La carta fue escrita en 1990, pero parece que describe lo que sigue ocurriendo desde el domingo. Pero también lo que ocurrió el lunes, el martes, el miércoles... ¿Usted qué opina?